Hola mis amigos y bienvenidos a un nuevo video más que como veis ahí estamos en un modo llamado tutorial que es para enseñar a los conos a los que no tienen experiencia en el Fortnite y pues estoy en mi cuenta secundaria y por eso y a los pros no te sale ese modo pero los conos si y bueno, lo que enseña este modo aparte de esperar es a la puntería a construir, pero no tanto o sea solo básicamente si eres rindiviante, rindiviante y bueno, ahora vamos a meter la cámara rápido después de un mes cargando ya me va y bueno empezamos bien esto me recuerda al tutorial de Splatoon 2 para los que sepáis para los que hayamos jugado alguna vez pues cuando empiezas a jugar te sale esto o sea, te sale un tutorial para saber disparar y eso todo que eso te viene bien si eres novato pero si no lo eres pues pues no te llamo bien o igual sí pero no bueno voy a coger esta escopeta esta escopetita de mierda y voy a dar a la gente o sea, la gente llegó al esto pero estas cosas me preocupan a la Splatoon 2 muchísimo en una pero ahora te dice un vídeo aquí que no puedo tendrá copia me trae otra cuenta de Nintendo y ahora se lo enseño y aquí te pone que es genial ahora es ahora usa el botiquí para restaurar la salud para saber que esto es la salud igual para los no no sé bien hecho usa la poción de escudo para obtener un poco de protección los escudos te protegen de los daños de armas pero no el daño de caído eso es importante porque antes cuando eras novato jugas y bueno no sabías bien pero lo probabas bueno pues te tiras y dices ostras tengo escudo bueno pues era como que antes de esto que no se podía nadar y si te caías en agua te morías es con el minecraft pues ahora han metido con el minecraft pues creían de minecraft antes pues bueno y esto es lo que esto lo metieron ayer igual porque hubo un bug ayer de que la sniper no se veía la mía aunque no venía bien estaba muy centrado y yo y yo lo metido igualmente y claro lo ya completado esto ha sido el video y vamos a ver si nos dan un logro o algo así aunque aunque creo que todo tiene que dar en la partida pero no se no se ¿te gusta fortnite? pues no se un poco igual no se tengo igual no tengo un canal y bueno no he dado mi logro y bueno y bueno y dentro de eso también bueno adiós